Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Fundación Española del Corazón, la Asociación Española contra el Cáncer y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo han pedido al Gobierno que vuelva a poner la lucha contra el tabaco como una prioridad y que financie los tratamientos para la deshabituación tabáquica. Porque de alguna forma se ha pensado que se había avanzado mucho con la ley de tabaco y se ha caído una especie de autocomplacencia, de que había que vivir un poco en las rentas de la ley de tabaco y dejar pasar el tiempo, y esto no es así. Y es que actualmente son 52.000 personas las que mueren en España como consecuencia del tabaco, siendo el principal factor de riesgo de la mayoría de las cardiopatías. Entre esos coágulos que forma y ese envejecimiento precoz de las arterias, pues hace que sea un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Pero el tabaco no afecta solo a las enfermedades cardiovasculares, sino que también es responsable del 30% de los fallecimientos por un tumor. Aunque el más conocido es el de pulmón, con un 80% del total de los casos, el tabaco también aumenta el riesgo de padecer otros cánceres. Y algunos son de los más letales en la población española y en la población mundial. Por ejemplo, laringe, cavidad oral, esófago, estómago, páncreas, cuerpo uterino, riñón, vejiga, muy poco conocido. Además, los expertos han querido llamar la atención sobre los fumadores pasivos, especialmente los niños, ya que más de 700.000 menores de 14 años en España están expuestos al humo del tabaco.